y voy a empezar directamente con nuestro entrevistado de esta tarde, Jaime Oriol Miranda, cofundador de Lentes Plus. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Gracias por estar aquí. ¿De qué se trata Lentes Plus, este emprendimiento? Ya me contabas ahorita fuera del aire, es muy interesante, pero cuéntale al auditorio que nos ve hoy. Lentes Plus es la primera tienda en línea de lentes de contacto para Latinoamérica. Entonces, básicamente lo que vimos, y esto fue a través de Diego Mariño, mi socio colombiano, que él era usuario de lentes de contacto, que sufría de tres grandes problemas cuando compraba sus lentes. Uno, que eran carísimos, estás pagando casi el doble o el triple de lo que te cuesta en Estados Unidos. Dos, la inconveniencia que te supone ir hasta la óptica con todo el tráfico que hay para comprar un producto que es siempre el mismo, que compras cada mes o cada seis meses. Y tres, que una vez has decidido pagar ese precio, una vez has ido hasta la óptica, llegas y no tienen tu producto disponible. ¿Por qué? Porque cada producto puede llegar a tener 5.000 permutaciones por todas las diferentes tallas que tienen, y tienes que volver a la semana o a las dos semanas con toda la frustración que esto supone, especialmente siendo una compra que es de necesidad y que la puedes hacer hasta durante 20 años de tu vida. Entonces, básicamente desde Lentes Plus lo que hacemos es optimizar la cadena de valor para ofrecer un 30% más barato los lentes que las ópticas de calle, que te lleguen a casa el mismo día si estás en Ciudad de México o al día siguiente en el resto de la República, y hacer todo el proceso de recompra muy sencillo para que con un solo clic te puedan llegar a casa. Y todo eso combinado con un programa de impacto social por el cual estamos haciendo una donación de unas gafas a niños en situación vulnerable por las compras que se hacen con nosotros para evitar su fracaso escolar. Qué interesante. Ahora hay dos asuntos o puntos de dolor que intuyo en el negocio. Uno, cómo lograr que tengas la iteración correcta o digamos ese diagnóstico para que el lente sea el adecuado y no ocurre esta frustración de la que ya hablabas. Y otro, la entrega, porque México en materia de comercio electrónico, pues uno de los temas complejos también es entregar, digamos, en tiempos que puedan dar garantía. Sí. Mira, respecto al primer punto, nosotros estamos desarrollando alianzas con oftalmólogos y optómetras donde si tú nunca has usado lentes de contacto, pues te podemos redirigir a estos especialistas para que te digan cuál es exactamente tu fórmula. La mayoría de nuestros clientes ya tiene su prescripción y ya tiene su fórmula, antes ya sabe cuáles son los que está comprando, pero para eso tenemos esa red de aliados. Por otro lado, para la parte logística, la verdad que ahí estamos trabajando con varios operadores que nos están funcionando bastante bien. Hay otra empresa que se llama 99 Minutos, que hace envíos express en la Ciudad de México, que nos ayuda a hacer las recolecciones y las entregas avisando al cliente, y se hace todo en cuestión de una o dos horas. Y para el resto del país trabajamos con DHL o algún otro operador tipo esta feta, con los que conseguimos entregar casi al día siguiente en la mayoría de las ciudades. Y lo importante es que hacemos un seguimiento constante con nuestros clientes de dónde está su pedido para que tenga la tranquilidad que le va a llegar. Ahora, ¿por qué, digo, dadas las ineficiencias que hay en el mercado, pues evidentemente ustedes detectaron que había una oportunidad, pero por qué en lentes de contacto, cuál fue, digamos, el racional, fue puramente estratégico decir, aquí hay un tema, porque pudieron haber sido helados o algún otro producto, por un lado, y por el otro, ¿cómo les ha ido en el aterrizaje? Porque no solo están en México, están en varios países de América Latina. Sí, te cuento. O sea, el origen de la historia, pues como te digo, los dos socios somos Diego Mariño y yo, él era usuario de lentes de contacto, y fue a través de ver la necesidad que él tenía, porque estaba sufriendo a la hora de comprar sus lentes de contacto, hasta el punto que se los traía una amiga suya, Azafata, que venía cada X tiempo desde Miami, porque le salía más barato que ir a la óptica de la esquina. Eso combinado con que veíamos que el mercado funcionaba de forma muy ineficiente y de que es un producto de una compra muy recurrente. Estamos hablando que tienes dos tipos de producto, los diarios, que lo compras cada mes, o los mensuales, que lo compras cada seis meses, pero eso lo vas a comprar durante 5, 10, 20 años de tu vida, o sea, es un producto que la primera vez te cuesta adquirir al cliente, pero si le das un buen servicio, va a estar comprando contigo el resto de la vida. Entonces, eso hace que sea un negocio muy interesante para el tema de hacerlo online. Respecto a tu segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. La segunda, ¿cómo les ha ido en la teresa en América Latina? Entonces, la verdad que muy bien, la acogida en el mercado ha sido muy buena. Nosotros iniciamos en Colombia en 2014, pero rápidamente a final de 2014, a final de 2015 abrimos México, en mitad de 2015 abrimos Chile, y recientemente este año, como en mayo de 2017, abrimos Argentina. Entonces, ya somos el líder nacional de lentes de contacto para la región hispanoparlante de Latinoamérica, y queremos ir más allá y convertirnos en un líder de salud visual. Entonces, esto incluye otros servicios de oftalmología, también el tema de las gafas, pero sí para nosotros era muy importante centrarnos con un producto de buen margen y buena recurrencia, como era el de los lentes de contacto. Claro. Ahora, ¿cómo lograron el tema de los insumos? Porque supongo que normal, por ejemplo, en el de los lentes de sol, yo tengo muy claro que es luxótica, controla prácticamente el mercado, y si quieres hacer algo al respecto, no va a ser sencillo, porque los insumos, etc., es un mundo complejo. ¿Cómo es el de los lentes de contacto en esa materia? Pues mira, la cadena de valor es bastante sencilla. Tienes a cuatro grandes marcas internacionales que controlan más o menos como el 90-95% de la cuota de mercado mundial. Johnson & Johnson, Alcon, Cooper Vision y Bosch & Lamb. Ellos a su vez venden a distribuidores locales, y esto depende de cada país, pues pueden tener como en México como a siete distribuidores que compiten en precio y disponibilidad, u otros países donde tienen distribuidores exclusivos para comprar. Y después tienes las ópticas que venden al cliente final. Nosotros entramos en medio y lo hacemos la cadena más óptima, y estamos comprando a día de hoy con los distribuidores o con las marcas en algunos de los países, pero la idea es trabajar de la mano con las marcas para trabajar directamente con ellos. Al final, ellos nos ven como un aliado porque la penetración de uso de lentes de contacto en Latinoamérica, eso significa, de cada 100 personas, cuántas personas utilizan lentes de contacto en vez de otro producto de corrección visual, como pueden ser las gafas, esa penetración en Latinoamérica está en torno al 3-4%. Ese número en Estados Unidos y en Europa está en un 15% y en un 20%. Entonces, nosotros, gracias a la promoción de la categoría y a nuestros precios más asequibles, pues también animan a la gente a que compre más, que compre más frecuentemente y que crezca la categoría en sí, y por eso nos ven como unos aliados en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo les va en temas regulatorios? ¿En función de compran, digamos, en un solo país y de ahí distribuyen? ¿O cada país es un pequeño llegar a acuerdos con esos siete jugadores? Sí, cada país tiene sus especificaciones regulatorias y también su fuerza gremial del canal tradicional. Entonces, nosotros cumplimos con la regulación básica que se pide en cada país. Lo que utilizamos es la tecnología para llegar a todo el país y hacer más eficiente todo el canal. Ha habido algunos países donde hemos obtenido más resistencia, como puede ser Colombia, donde está la Federación de Optómetras de Colombia, que en su momento amenazaban de alguna forma a las grandes marcas a no vendernos porque vendíamos más barato. Pero bueno, eso es algo que incluso la Superintendencia de Comercio en Colombia, que protege la libre incompetencia, ha abierto una investigación por prácticas restrictivas de la competencia y además tenemos también como el soporte y la ayuda de alguna forma del Ministerio de Salud porque al final ellos ven que somos un modelo que es bueno para la salud de la gente. Para que te hagas una idea, el mayor problema derivado del uso de lentes de contacto es que la gente lo utilice dos meses en vez de un mes. Eso, entre otras cosas, pasa porque es muy caro. Si lo tienes de forma más barata y acompañado de un tema de educación de salud visual, pues con todos los canales que tenemos en la tecnología, eso es bueno para la salud del usuario final, por lo tanto es bueno para la salud del país y de ahí que nos estén apoyando. Pues qué interesante, te felicito, enhorabuena y ojalá que vuelvas para que nos cuentes cómo van evolucionando porque sobre todo es una historia, por los datos que das, que puede tener un gran crecimiento. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.